¡Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sims! Yo soy Fer del canal, Ferjins, y bueno, en el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo tráiler de gameplay de los Sims 4 Salquila. He reaccionado en directo tanto en esta plataforma como en la plataforma morada, pero os lo he resumido aquí un poco para que no tengáis que estar viendo los comentarios y tal y cual. Pero bueno, sí que es verdad que el principio es un poco caótico porque no me enteraba ayer muy bien que estaban hablando en inglés y no en Simly, porque me ponía Speaking Singly. Y yo pues yo me creía que estaba hablando en Simly, pero bueno, en Simly, de verdad que no se habla. Pero eso que es un poco caótico, que espero que disfrutéis del vídeo, que os enteréis un poco más. Al final pues eso, hacemos también un análisis detenidamente, viendo las cosas y tal. Aunque se me ha olvidado decir unas cosas, pero bueno, que básicamente os hago un mini spoiler. Y es que vuelve también la persona que quita las plagas, que no me sale el nombre. Pero eso, si os gusta el vídeo le podéis dar un pedazo de like, que me ayuda un montonazo. También podéis comentarme y suscribiros si es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Y dicho esto, sí que sí, os dejo con el vídeo. Además de chocho, se viene. No todas las imágenes aparecen en el juego, esta no aparecerá básicamente. Bueno, aquí nos enseñan cómo se casero. Creo que es como un programa. Yo como siempre iré dándola. Vale. No paga el gilet. Ah, vale. ¿Se puede? ¿Así? Ostras, qué fácil crearlas, ¿no? ¿Va por habitaciones? Ah, claro. Cada habitación puedes ponerlo. Y puedes seleccionar cuáles son los espacios compartidos. Ah. Renta por el día. Opsa. Duración del contrato. Precio. La norma. Ojito. Pinta bastante guay. Y tiene como un límite. Vale. Ah, que tiene como un sistema de puntuaciones. Vale. A lo mejor, pues, menos cap nos va a dar. Ah, no. En fin. Vale, ya tenéis gente argentina y le cobráis el alquiler. La rayuela. Esto nuevo. Todavía me dejáis de hacerlo. Se ven entre detrás. Bueno, no sé por qué lo estoy leyendo. ¡Otra! Que vuelve a ser cobrador. Que puede ser cobrador. ¡Otra! Y puedes desahuciarlo. Claro. Y tienes que limpiarlo tú encima. Vale. Puede estar guay. Lo que a mí no me ha enseñado una cosa por ahora. Ay, madre mía. ¡Qué asco! Claro. Obviamente. Vale. ¡Ostras! ¡Qué guay! Bueno. Pues ahí tenemos. Si lo compráis antes del 18 de enero podéis conseguir esto. Y pues ya estaría, marichochos. Esto sería todo lo que sabemos ahora mismo del nuevo pack. Que por lo visto es muy fácil marcarlo. ¿Cómo vamos a...? Espera. Vamos a verlo de nuevo, ¿no? Yo creo que lo suyo es verlo de nuevo otra vez, ¿no? Mira. Esos cuadros son nuevos. Bueno, son nuevos. No, miento. Pueden haberlo puesto con los de las fotos. Pero no sé. Ojalá lo traigan nuevos cuadros. Eso es nuevo. Todo esto es nuevo. Todo esto. Nuevísimo. Estas sillas también son nuevas. Y las cortinas son nuevas. La bola de canica, la vela esta. Ojito, esta vela. No me había fijado yo antes. Luego. Por aquí. Estaban viendo el programa. Claro, yo que creía que estaban hablando en Sinlis. Porque por un principio no le estaba prestando atención. Y digo, aparecerá su título o algo. Pero no. Luego me he dado cuenta de que han empezado a hablar en inglés. Vale. A ver. Y aquí es como puedes configurar las unidades. Mira. Aquí podéis configurar las diferentes unidades. Aquí arriba te saldrá para configurarlas. Y luego. Por habitación seleccionas dónde está cada habitación. Y en plan lo vas creando así y pones compartido. O esto es de no sé quién. Esto es de no sé cuánto. Está muy guay el método de crear los apartamentos. La verdad. Me parece algo súper, súper fácil. En realidad. Aunque estaría bien como poder determinar partir de esta puerta. Pues es todo de no sé quién. Pero no sé. Por ahora pues me parecen ahí. La verdad. Luego aquí te salen las baldosas. Que tiene cada unidad. Te salen los baños. No sé qué. Y aquí esto no sé para qué es. No sé para qué es. Pero bueno. Yo creo. Creo que por eso. Básicamente. Por cómo está distribuido. En plan. El modo de construir. Como nos lo enseñan y demás. Yo creo. Que no va a haber pantallas de carga. De ir de un apartamento a otro. Creo. Pero no os quiero hablar yo muy alto. Porque yo no sé nada de eso. Ojalá. Ojalá de verdad. Que no haya. Porque como no haya pantalla de carga. Va a ser una fantasía. Pero. No estoy seguro. Es que como están enseñándolo. No tiene pinta de pantalla de carga. Vale. Y vamos a usar esto. Donde podemos establecer. El máximo del alquiler. Luego aquí la duración del contrato. Las valoraciones. Dependiendo de cómo vaya. La regla de las unidades. No sé. Está bastante guay la verdad. Me gusta. No, no va a tener pantalla de carga. Es que no tiene sentido. Ya. Pero yo me puedo esperar de todo. Vale. Perfecto. Luego. Aquí podéis establecerlo. Podéis llenar las unidades residenciales. Perfecto. Y te van a salir como solicitud. En plan. Mira. Puedo irme a vivir contigo. Y dice. Esta es mi capacidad. En plan. Aquí te pone pues. Lo que. Eso. La capacidad. Lo que quieren. Y demás. Y luego. Cuanto mejor nos vayan valorando. Y tal. Más gente que está solicitada para alquilarla. Y esto es lo de que reduce el nivel de caos. Bla 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 bla. Y ya está. Y ahora te dice que puedes montar una comunidad. Y aquí. ¿Este era la vajilla? No sé. No. Sí. Este era la vajilla. Es nuevo. Que es como el que viene en el pack de chef de casa. Es muy parecido la verdad. Pero es nuevo. Y este electrodoméstico también es nuevo. Así que. Maravilloso. Luego también. Si alguien se retrasa con el alquiler. Podemos enviarle una demanda de pago. Y podemos robarle sus cosas. O sea. Llevarnos sus cosas. No robarle. Si no. Así. Nos lo cobramos. Porque de hecho existió. De toda la vida en los sim. O por lo menos en los sim 3. Lo recuerdo perfectamente. En los sim 2. Creo que también. No en los sim 2. Sí existía también. Pero. Básicamente. Era. Una persona que venía a tu casa. Si no pagabas tu factura. Y no era que te cortasen la luz. Ni nada. Sino que venían a llevarse tus cosas. Y esto me parece maravilloso. Porque ahora lo vamos a poder hacer. Nosotros. Es que imagínate. Acción de pobre a rica. Pero viviendo del dinero. Que te den tus inquilinos. O sea. Por no haberte pagado. El alquiler. Sería gracioso. O poder utilizarlo sin más. Es que sería una maravilla. Vale. Y poder echar gente. Básicamente. Por el incumplimiento de normas. Y demás. Y tienes que limpiar después todo. Por cierto. Esto no me he dado yo cuenta. Que podemos hacer manifestaciones. Por los alquileres. En plan. Nos ha subido mucho el precio. Capullo. Cerdo. Nos ha subido el precio. Capullo. Cerdo. Y así. Y luego por aquí tenemos. Un secaplato. Que me encanta. Porque mira. Es maravilloso. Me parece maravilloso. El nuevo set de cocina. O por lo menos lo que he visto. Luego aquí. Las cookies. Y esto también me gusta. Lo de los farolillos. Está muy guay. Que pinta bastante bien. Y las cosas que estamos viendo. Me gustan. Así que bueno. Ya estaría. Ya nos hemos enterado. De nuevas cosas. Amadichuchos. Esto es mi outro. Y espero que te haya gustado mucho el vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Si que me enredes. Por favor. No sé por qué canto yo. Muchas gracias.